DJ Sampler En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá Que llegaras con rosas Dos mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Escapé una noche de un bostezo de sol Y me diste que te diera un beso Como carantos que salen de amor Que te cuesta callar Te cuesta pensar Te cuesta pensar Cuando lo estás me siento libre De tu piel Cuando estás en mis brazos Oh, oh, quiero amarrarte a mí Y no entiendo cómo puedes estar Estar sin mí No, no, no Yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más Oh, 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 nada hay que hacer ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que no tiene fin Ni cómo llegaste a ser la mujer Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría Pues yo Trabajo con fantasías Recuerdas el día que te canté Fue un subito escalo frío Por si no lo sabes Pero diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debe fallar No debe fallar También maestría Pues yo Trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte Que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmersa cuando quieres Gracias por existir Medio poeta el señor Ha escrito alguna canción DJ Sampler DJ Sampler Y desde un reproductor Los Beatles son su pasión Y sueña con escenarios Mientras le cambia la luz Del rojo al verde no hay Su tiempo para soñar Luis Su nombre artístico es Luis Luis Grita la gente al verlo Sobre su espalda un esposo He un hijo que alimentar Pero son Luis no le piden Lo que pueda soñar I love it I love it El pelo largo hasta el hombro Eso no se usa ya Pero a Luis no le importa Lo que quiere es cantar Luis Su nombre artístico es Luis Luis Grita la gente al verlo Luis Todo romántico es Luis Luchando con el tráfico Lucho Rayando el sol Rayando por ti Esta pena me duele Me quema sin tu amor No me has llamado Estoy desesperado Son muchas lunas Son muchas lunas Las que te he llorado Rayando el sol Desesperación 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 Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Y no aguanto Me duele tanto Estar así Te he llorado Te he llorado Y no aguanto Te he llorado Te tengo atrapada Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Y no aguanto Más ya no puedo Tanto Y quiero estar Junto a ti Rayando el sol Desesperación Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Oh Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto Estar así Rayando el sol Quisiera que me dijeras Una y otra vez T.J. Saplen 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 Ninguno de mis cinco sentidos se olvida después Entre las cosas que hago y las que digo Va siempre conmigo, es mi sombra fiel No es ningún juego de niños estar como estoy Me pongo, no duermo, no vivo pensando en su amor Siempre creí que los celos eran un cuento Y son el infierno que arde sin control ¿Quién me lo iba a decir? Que también a mí me roban la razón Mío, ese hombre es mío A medio espero Mío, mío, mío Para siempre Mío, mi Italia es el que es mío Con otra pero mío, mío, mío No sé dónde Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvide de ti Pero esta vez aprendí No se debe mentir No De una promesa vivir Hoy ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento Cada momento Voy tropezando en un desamor Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar D.J. Sampler